Así anunció Mark Knopfler que esta gira es la última de una carrera que le ha llevado por los principales escenarios del mundo, con Dire Straits y en solitario. Ha sido en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde 13.000 personas han llenado el recinto y disfrutado del sonido de la guitarra del escocés, que probablemente no volverá a sonar en directo en Barcelona. Why I Men ha abierto un concierto en el que Knopfler ha estado acompañado por una potente banda de 10 músicos con los que recorrerá otras cinco ciudades españolas antes de continuar por Europa y saltar a Estados Unidos. La gira presenta su último disco, Down the Road Wherever, pero no faltaron sus grandes éxitos, como On Every Street, Romeo and Juliet, Your Latest Trick y Telegraph Road. El público le ha despedido en pie, emocionado por un concierto impecable y con sabor a despedida.